El sprint me apareció en YouTube y dije, oh, sería interesante pues verlo comer frutas, ¿no? Sería, sería muy raro, pero pues sí, veamos al sprint Viejos querían que coma frutas y yo no quería hacerlo porque tenía traumas en los cuales me obligaban a comer vegetales y frutas Entonces, llegué a una conclusión y llegué a un acuerdo con mis viejos de que iba a comer no cosas tan malas Pero tampoco iba a comer lo que ellos querían que coma Hoy en día hay muchas frutas las cuales nunca probé, como por ejemplo la banana Nah, nah, no te lo creo, nah, 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 ¿cómo? Sprint, sprint, ¿cómo no has comido plátano? ¿Cómo? Voy a probar hoy y voy a hacer un tier list y va a estar interesante porque tipo yo voy a experimentar gustos nuevos Así que nada, vamos a arrancar Nah, 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 o sea, ¿una banana? Te paso que igual y no pruebes una pera, porque la pera es fea Pero una banana, una banana, una manzana, una mandarina, una fresa, ¿sabes? Hay como que frutas que sí se comen, así como comúnmente Eh, la intro, no la había visto Oh, un matecito, vámonos Tengo miedo Y si sos alérgico, amigo, eso me da mucho miedo Yo soy alérgico a la espinaca ¿Cómo lo descubrí? Comiendo lasaña Eh, le dije a mi mamá Es que cuando como esto de aquí, que le dije a esta lechuga Me pica toda la garganta Y me dijo, eres alérgico, ya no vuelvas a comer Escuchen algo, mi viejo es alérgico a la manzana Si ahora me llevo a enterar de que no soy alérgico a nada Imagínate que soy alérgico, no sé, al mango, boludo, a lo que mierda sea Y me doy cuenta ahora, en directo Se me hace muy raro que Sprint no haya comido frutas normales Tenemos por acá un plato donde tenemos mango ¿Mango? Esto que no sé cómo se llama Esto es Granada, ¿no? Creo que así se le conoce en México, en otros países no sé Granada esto, gente Ajá, sí, Granada Frutillas, las frutillas tienen buena pinta, boludo ¿Frutillas? Eso era una fresa, ¿no? ¿Le dicen frutilla a la fresa? En este plato, la banana, la manzana Miren el color de esta manzana roja, está muy bueno el color La manzana verde, que también el verde de esta manzana es una puta locura La pera No, malarda, malarda Verde, la manzana roja y la pera son las únicas frutas que probé realmente Esto, que no es una fruta, pero lo voy a probar igual Eso es como un chile, ¿no? Pero está raro, no sé qué chile sea La naranja, creo que esto es una naranja, sí Y mandarina, la mandarina es como la naranja, pero más ovalada, sí, ¿ok? Esto... ¿A poco son diferentes? Es como el limón y la lima En Sudamérica, ustedes, para la gente que sea de Sudamérica, tienen diferente el limón y la lima Porque para México, lo que es limón, o sea, el limón que es verde, para ustedes es lima Tipo, vamos a buscar limón y vamos a ver qué es lo que aparece, miren Si yo busco limón, de hecho Google te pone primero, a mí me pone como resultados, la lima Que para mí la lima es la amarilla y el limón es esto de aquí, el limón verde Se va a hacer muy raro eso Que no va acá realmente, lo voy a tirar a la mierda, chao Chao, se fue ¿Qué es un capo, amigo? Lo metí en el lavamanos ¿Esto qué era, gente? ¿Durazno? ¿Durazno, no? No sé por qué siempre lo hateé en mi vida Esto, que no sé qué es, tampoco La ciruela sabe rica, el kiwi Acá en Argentina, fresa significa otra cosa, chui, mi nervoso Uy, ¿es algo malo? ¿Qué significa fresa en Argentina? ¿El kiwi? Es muy ácido, no me gustan las cosas ácidas, por eso tampoco me gusta el limón Pero es que el kiwi, no sé, como que tenga pelos, ya me he hecho para atrás ¿Cuál es la raíz cuadrada de 7 dividida en 3 más 6 menos 7 dividida en 8? ¿Cómo, Eric? 24 Hola, chui, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Rogelio? Estos son uvas verdes Y pues son, tienen diferentes gustos o lo que sea Yo compré por las dudas, qué sé yo ¿Con qué arrancamos, muchachos? Manzana roja La normal La manzana roja es algo que vengo comiendo de chico Yo probé el kiwi, no me gustó Es que el kiwi es muy ácido Es una manzana, sabe rico Muy rica Lavé toda la fruta, gente, no se preocupen de eso Manzana roja con cáscara Me gustó mucho Lo voy a dejar ahí Siguiente Esto lo voy a dejar más después, boludo Manzana El plátano got fruta Si yo estuviera haciendo la tier list, en el número 1 va el plátano Verde Miren lo verde que es esta manzana, amigos ¿Qué tienen de diferente la manzana roja con la manzana verde? Las manzanas verdes son un toque más ácida Yo nunca había probado la manzana verde hasta hace 2 años Que la probé y dije, fue amigo, locura total No se puede comer manzana roja si existe esta locura Así que nada Manzana verde, 3, 2, 1 Locura ¿Es a la vez? Es un video de alguien comiendo Pero a la vez también tiene como ASMR Porque se escucha como cuando Se escucha como Sprint muerde toda la fruta Se escucha como el No está arenosa Y está re jugosa Y le da otra Muy bueno Top tier manzana verde Estamos todos de acuerdo, ¿no? Muchachos Mandarina, naranja, pera Arranca lo extraño Tengo que pelar la mandarina, ¿no? No me la puedo mandar así como las manzanas Ah, amigos Se sale re fácil la cáscara, boludo Uy, a mí me tiene un olor muy fuerte, ¿eh? No ¿Han visto que con la cáscara de la mandarina O de la otra hueá de la naranja Rompen globos? Así de que Haces como un pliego de eso Lo doblas Y saca como agüita Y con eso rompes globos Le arreglo un chorrito de jugo para un monitor Si te toca así ya cagaste Ok, va Tengo un cagazo, amigo No tengo ganas Tres, dos, uno Uy Le tocó ácida ¿Está en el medio la semilla? Sí ¿No se la puedo sacar antes de morderla a la mandarina? Ok, va Ácida, ¿no? Muy bueno Amigo, muy bueno Está rico El juguito que largó es muy rico ¿Por qué le tenía miedo a estas cosas? Creo que la mandarina Lo voy a poner en Me gustó mucho No antes que la manzana Porque la manzana me gusta más Pero me gustó mucho Realmente me gustó bastante, boludo Me manda mensaje poniéndome ¿Cómo que es la primera vez que me mandaría? Es que es muy surreal Es como si yo dijera Es la primera vez que estoy comiendo Eh, tortilla No sé, como que muy raro Naranja es la primera vez que la voy a probar Viví tomando toda mi infancia Tang de naranja Lo que sea de naranja Pero nunca comí la naranja post Uf, un juguito de naranja No, imagínate Ahorita al lado de ti Un juguito de naranja Recién exprimido Así fresco Frío Ah, que rico Ah, boludo Uh, amigo Re dulce, amigo Larga olor dulce O sea, larga Olor muy dulce ¿Cómo la va a partir así? Sí, creo que Así no era, ¿no? La acordaste al revés Uy, pará, boludo Qué sé yo Acá le puedo mandar un Ah Cuidado que chorrea Muchachos Sí, eso chorreamos mucho La naranja Pará, 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 pará ¿Esto no tiene semillas? Voy Tres Dos Uno Uf Nah, qué sabroso Qué bendición A ver, el jugo está bueno El jugo es De naranja Me gusta Pero no me gusta Que se me queden los dientes La mierda esta, boludo Yo creo que Lo voy a poner acá Después de la mandarina Es muy rica la naranja Lo único malo Es que Luego terminas con la boca Como pegostiosa ¿No? No sé si ustedes también Cuando terminan de comer una Como que lo sienten Así como pegostioso Raro Tipo como la miel Pero no tan exagerado Pues se me hizo mucho más fácil Comer la mandarina Que la naranja O sea, me gusta mucho más El jugo de la naranja Pero la mandarina Se me hizo muchísimo más fácil De comer Pero el jugo de la naranja Es muy rico Vamos con la pera Esto sí lo tengo que pelar No, no, no Gente, qué asco No, la pera no Por favor Vanena las peras Las peras no deben de existir Las peras Mira, mira Si fueran familia Las manzanas y las peras La pera es el primo Que nadie quiere No puedo comer una fucking pera ¿Sin pelar? Bueno, a ver Voy a confiar en ustedes, boludo Tres, dos, uno No le gustó ¿O sí? ¡No! Tiene una textura Muchísimo más dura Que las demás Y no tiene tanto jugo O sea, como muy dura Es muy seca Eso No, no La pera va a calar Y yo creo que lo voy a poner en Pango Pango la pera Esperen Las peras Las peras Tienen buen poto ¿De qué hablas? No discriminen a las peras O sea, realmente era algo Que comía muy de vez en cuando Yo cuando veía a mi viejo Comiendo pera No me acuerdo que tipo Le decía Dame un pedacito Lo que sea Pero no soy muy fan De la pera realmente Seguimos Con Uvas verdes Uff Uvas verdes Para mí son las únicas uvas Que existen ¿Por qué? Porque tienen las semillas Muy, muy chiquitas Entonces no te estorban Muchas gracias papá Esto va así nomás ¿No? Tipo Parto una de acá Pumba Y así de una No tiene semilla esto ¿No? No, no tiene Tres Dos Uno Uno Pará, pará Tengo todavía todos los gustos Combinados de las De las cosas Ok, va Amigo Es muy bueno Amigo riquísimo Amigo estoy llorando Amigo no puede ser Son riquísimas ¿Por qué estoy llorando igual? ¿Qué beneficio tiene esto? Gente Tienes el beneficio De que no te ahogas Si te comes Esas uvas Porque si te comes Las uvas Las otras Las moradas Tremendas semillotas Que se cargan Que son ricas Muy buenas Muy buenas Digo Nada que ver Pero ya que estamos viendo frutas El aguacate La palta ¿Es una fruta O es una verdura? Sale de un árbol Entonces es una fruta No sé si me van a bancar Amigo No pensé que algo Me iba a gustar tanto Realmente Muchachos Llegó el momento De esto La fresa Si no te gustan Un follow Pero para amigo Nunca En mi puta vida Es fruta Es fruta Es fruta Es fruta Ok ok Es fruta Let's go Arriba El aguacate Comí una frutilla así Ok Me dijeron que agarre La más roja ¿No? Tipo ponele esta de acá Hace mucho Uy no amigo Para Frutilla Por primera vez Tres Dos Le va a gustar Le va a gustar La O sea La fresa Es rica La fresa A todos les cae bien A todos les gusta la fresa Se disuelven en la boca Oye a ver Le voy a mandar otra Esta de acá Está buena Pero yo creo que Si le agregaría azúcar Sería muy muy buena Está buena boludo Me gustó Me gustó Pero Las fresas mezcladas con vodka Y son una hermosura ¿En serio? Creo que lo voy a poner Acá No sé si es top tier Mejor que la manzana roja es Igual tendría que probar La frutilla con otras cosas Capaz después me gusta más Pero bueno Por ahora Así Así lo veo bien boludo Manguito Bueno Uy El manguito Manguito con chilito Chamoy Nah ya se me antojó Ahora boludo Es horrible Uy no pará No me la bajé así Badending boludo Lo tengo que cortar acá en el medio Gente al mango Tienes que pelarlo Pero tiene una semilla Salud ¿Saben que no almorcé Para poder comer todas las frutas hoy? Tiene un hueso en el medio Nah pará ¿Cómo comer un mango correctamente? Veo un tutorial Oye le mando esto Agarras el mango Y le haces Y ya A ver No me gustó para nada La textura Tres Dos Uno Am ¿No le gustó? No ¿Dónde está el mango? No me gustó Es una experiencia totalmente diferente Me gustó Para cambiar un poco de gustito Gente La banana Yo le tengo mucha fe a esta fruta Muchísima Esto puede llegar a cambiar mi vida ¿Cómo? Yo vi más o menos cómo se peleaba esto La banana Se supone Que se tiene que pelar al revés La empiezas a pelar Desde la parte esta de abajo Ahí va Pumba Y ahora Saska Sí No me voy a regalar Obviamente No le voy a apagar así La parte negrita es re dulce Qué mal comentario Amigo Estamos hablando de la banana, ¿no? Banana Por primera vez Tres Dos Uno Cortado no es tan rica No te cagas Qué placer La banana No es ni sólido Ni líquido ¿Cómo se dice eso, boludo? ¿Cuándo es? Es como Es como papilla A Sprint Le gusta la banana A mí me gusta la banana A ti también te gusta la banana Tosa Es rica Me gustó Tiene semillados No sé si la pondría a top tier Capaz que si se transforma en algo de consumo diario Se termina transformando en top tier Lo voy a dejar ahí por ahora Esta cosa parece No, no Yo el kiwi de entrada lo pondría en asquerosamente horrible Un huevo Tiene pelos esto, amigo Soy alérgico al kiwi Imagina que soy alérgico al kiwi Yo también Llegó el momento Partimos del kiwi Las semillas las puedo comer Era por la mitad Bueno, siempre troleo con eso Ay, amigo Ay, no ¿Qué estás haciendo? 3, 2, 1 Yo creo que va a decir que está muy ácido Me parece muy raro igual A ver, pará Tengo que probar de nuevo Le voy a mandar uno más grande ahora, ¿ok? 3, 2, 1 Am Amigo Tiene como dos sabores O sea, cuando recién lo como Tiene un sabor Y cuando lo estoy masticando Tiene otro Puede ser Me gustó, pero es raro Eso de que me cambie los sabores Es como... Exótico Yo no me lo voy a poner en banco realmente No ¿Cómo lo bancas? Malardo Pero ahí Lo voy a dejar ahí Esta mierda no la voy a comer al final Uy, el chile El durazno Literalmente tengo una verdulería Acá en el setup ahora, amigo ¿Lo puedo morder de una? Sí Sí, sí, sí puedes Vamos a cerrarlo porque tiene pelitos por fuera Cortale Ah, bueno, sí, cierto Tiene pelitos por fuera Entonces va a sentir raro Sí, voy a hacer eso, boludo 3, 2, 1 No me parece feo Pero tampoco me parece mega rico Está medio arenoso Puede ser que el durazno enlatado sea más rico Puede ser Es que, es que el durazno enlatado es otra experiencia completamente diferente Si el durazno ya es got El durazno enlatado así en almíbar Uff Pues me lo están diciendo mucho Creo que voy a poner el durazno a... Acá Entre medio de la pera y el kiwi lo voy a poner A la sandía ponerle sal y tequila Es como... Sí, ahorita Justamente traía mi botella de tequila aquí atrás Para quien preguntara primero Gente, granada Voy a guardar acá adentro esa mierda Amigo, tío La granada A ver si la enseña así a la cámara Pero ahora culo esto ¿Qué onda? Mira, mira Aquí Bueno, no sé si se vea más o menos Son un chorro como de semillitas Como cápsulas Que adentro tienen semillas Y... Está rico Pero lo único malo es que es una joda Estar quitando y quitando las semillas Es comes, escupes Comes, escupes Ah, no, no Eso soy yo, creo Ahora qué mierda tengo que hacer Tengo que comer las semillitas estas Son como cristales, boludo Sí, sí, sí Está bien rico Es difícil de comer Pero está rico No tiene gusto a nada La tengo que morder ¿Puede ser que tenga como un gusto parecido a la frutilla esto? No, igual El sabor de la semilla es una mierda Cuando se va el jugo y te queda la semilla en la boca Es una mierda eso Tengo que pensar muchas cosas Uno Mancha la ropa Uy, sí Dos El jugo dura poco tiempo O sea, es como que lo masticás Y ahí se va rápido el jugo Y tenés que escupir la semilla Por más que me haya gustado el jugo Es un quilombo comerla Y... Ajá, sí Y lo voy a dejar en me, gente Yo también Yo porque es una joda tremenda Comértela Quitar cositas Y bla, bla Lo dejaría también en me Llamó mucho la atención la fruta en sí Amigo, me quedan frutas todavía No termino más esta mierda Voy a probar una uva morada Y me voy a ir al baño, boludo Tres Dos Uno Ah, semillas Ok Me gustaron más la uva verde igual Lo voy a hacer rápido y sencillo No me gustó mucho No, para Igual me estoy zarpando un toque Lo voy a poner en banco Ahí lo voy a dejar Nos quedan tres cosas Blueberries ¿Qué serían, boludo? ¿Son exportadas? A mí no me gustan No Me da dolor de cabeza cada vez que como morazul No sé por qué Puede ser que sea alérgico Probablemente Pero no Ah, de chile Arándanos ¿Qué tan raro es que eso tenga pelos, gente? Voy a probar uno Y depende el gusto que tenga esto Como el otro, no Tres Dos Uno Me emocioné con el gusto al principio Y después se fue evaluando Otro Tres Dos Uno Es que luego encima sabe como raro No sé cómo Este fue más rico Lo voy a dejar ahí, gente Ok Ajá, sí Sandía Es como normal Está rico Sí Solas no están ricas Igual y si lo pones en otro plato Para que le dé como más sabor Pues sí Le saco esto y la lavo y vengo Ah, no se lava Esto lo mando Le mando así, tipo No, no, espérate Pero ¿Qué es ese? Spring Spring Hijo mío ¿De dónde ha sacado esa sandía? Está como que muy No sé Como que aplastada Como que ya sacó todo su jugo No sé, está Me da miedo Spring ¿De dónde sacaste esa sandía? Pum De una Tres Dos Uno Se ve mal A la sandía ¿Le gustó? Uh, amigo Me trae una semilla Me trae una semilla Y me tocó algo en la garganta Boludo Soy un pelotudo Tiene muchísimo jugo Boludo Está bueno Está muy La sandía es muy got Igual, de nuevo Lo malo es todas las semillas Que tiene A mí no me gusta No te gusta Javi Barry Pero si es bien got Fresca Me trae una semilla Y eso creo que me cagó La experiencia Pero está bueno Boludo Es como más que banco Seguramente Y se va a comer el chile Falta el chile Debería estar top No, es que no me gustó O sea, para top Realmente Estas dos cosas, amigo Si están acá Es porque es algo que comería En vez de una hamburguesa Capaz Última El chile ¡No! ¿Cómo que última? La piña Y el chile ¿Dónde está el chile? Sprint Mira un tutorial Bueno, muchachos Vamos a arrancar ¿Cómo era esto? Me olvidé Va Tres Dos Uno La piña también es rica Está muy buena La piña es muy rica Lo malo Que te escalda la lengua Creo que así se dice Que te deja como picando Como picorcito Como comezón Es jugo, boludo Tiene muchísimo jugo Te va a cortar la lengua Ah, es homero No entiendo A ver Creo que ya lo está sintiendo, ¿no? Ok, creo que ahora entiendo Yo lo pondría acá Así lo voy a dejar Gente, este fue mi top No, Sprint Sprint Faltó el chile No las tengo Así que no las voy a poder probar Lo que descubrí Que me va a gustar mucho Y seguramente voy a probar mucho Porque son fáciles de comer Las uvas estas La banana Y la mandarina Amigo, la mandarina Mi abuela tenía un árbol de mandarinas No Faltó el chile Gente Yo quería ver a Sprint Comiéndolo Y sufriendo Música 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 Música